Sí, 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 sí. Yo sé un poquito de magia. Algunos dicen que sé un poquito de magia, pero es un poquito de magia, de verdad. Pues, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que una vaca se desaparece inmediatamente con un de la mano. Puedo tocar la guitarra sin manos. Puedo beber leche sin leche. Puedo dibujar un dibujo con gritos de un mono. Pues, no voy a decir todas las cosas que puedo hacer con magia. Porque un majo no se dice de todos los secretos. Y no voy a mostrarte nada ahora porque no tengo mis herramientas. ¿Vale? Tal vez mañana o la semana siguiente o el mes después o puede ser el año en el futuro, el año siguiente. El año. Pshh. Pshh. Pshh.